Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez Tú eres cotancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad Tú bien lo sabes que estoy enfermo Y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio de que a mi lado puedes tener Son sueños malos, son pecinencios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma Y es tan penosa mi situación Que muchas veces por buscar calma Llevo mis dedos al diapasor De tu desfalecia nunca hagas gana Porque si lo haces, pobre de mí Pero me tiene para ti, no seas tan mala Vamos ingrata, no seas así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!